En un operativo, los bomberos de Cundinamarca llevaron a cabo un angustioso rescate ayer en el río Bogotá, a la altura de Soacha, en donde descubrieron el cuerpo sin vida de una persona. Este hallazgo ha generado conmoción y preocupación en la comunidad. Las autoridades y los equipos de rescate respondieron a una llamada de emergencia que alertaba sobre un posible incidente en el río. Al llegar al lugar, los bomberos desplegaron un esfuerzo coordinado para recuperar el cuerpo, cuya identidad aún no ha sido confirmada. De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, los hechos se registraron en la vereda Canoas del municipio de Soacha a las 9 de la mañana. Se presentó en el kilómetro 0 más 250 del municipio de Soacha, donde se realizó el rescate de un cuerpo masculino. Es ubicado en el río Bogotá, realizando el rescate por parte de bomberos Fusa Gasugá, quienes fueron activados por solicitud de bomberos oficiales de Soacha, explicó Álvaro Farfán. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia. Se espera que los resultados de dicha investigación arrojen luz sobre las causas del fallecimiento y proporcionen respuestas a la comunidad afectada. Después del rescate, el cuerpo fue entregado al CTI de la Fiscalía General de la Nación.